Pues muy buenos días a todas las vecinas, a todos los vecinos, a los participantes de esta prensa. Gracias por estar aquí, por escucharnos y por dedicarnos unos minutitos a conocer y a acercarnos al colectivo del que formo parte como comercio local. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que está haciendo nuestra corporación, nuestro ayuntamiento, porque nos ha duplicado el premio de la campaña de Navidad. La campaña de Navidad viene realizándose en San Fernando más de una década y ya viene siendo habitual que los clientes siempre vienen preguntando por la campaña y están acostumbrados a que les demos unos premios y a consumir en San Fernando Henares. Es una manera de premiar a nuestros clientes que siguen fieles a consumo y es una manera de incentivar que otros nuevos clientes se acerquen a los comercios de nuestro municipio. Por lo tanto, con estos 6.000 euros creo que puede ser muy interesante, vamos a repartir más regalos y vamos a llegar a mucha más gente. En primer lugar, por supuesto, al ayuntamiento. En segundo lugar, quería agradecer a mis compañeras y a mis compañeros que fueron seleccionados como servicios esenciales y que tuvieron que estar ahí abriendo sus comercios y atendiéndonos a todas, a todos, y suministrando bien vía directa en sus centros o bien entregando en nuestros domicilios todos los productos o servicios que estábamos demandando y que no podíamos salir de casa. Entonces, ellos nos hacían todo este servicio y hemos mantenido una vida más o menos razonable gracias a que han estado ahí. Además de los sanitarios, por supuesto, el comercio ha sido vital para que no nos faltara de nada. Y por eso, pues, gracias, gracias de verdad por el esfuerzo y por el riesgo que junto con los sanitarios han corrido. Y bueno, en tercer lugar, gracias por supuesto a los clientes, a las clientas que compran en nuestros comercios y que penséis siempre que el consumo responsable pasa por comprar en comercio de proximidad, productos de kilómetro cero, donde no solamente estás favoreciendo la alegría de tu barrio porque los comercios son normalmente regentados por vecinas y vecinos de nuestra zona o muy cercanos y por lo tanto promovemos el consumo responsable a través de un consumo local y luego además porque muchos de los productos que se venden en nuestros barrios son productos de proximidad, que se compran cerca y que por lo tanto no solamente estamos dando un consumo, una alegría a nuestros comerciantes, sino que además los productores cercanos también se ven afectados por este consumo. Por favor, os invito a que utilizáis la plataforma ZITAP, que es una nueva aplicación que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los comercios para que hagáis vuestras citas y solicitéis citas con punto hora o para que veáis las promociones que los comercios del municipio tenemos a vuestra disposición y así nos conozcáis un poco más. Y por último, dar las gracias a la aluvión de participación que hemos tenido durante la pandemia, por ejemplo, en grabación de vídeos, en darnos a conocer más, en intentar seguir en la calle, aunque estaban los comercios cerrados, en dar servicios de entrega a domicilio y ahora, por supuesto, en la campaña, porque es que tener 65 comercios que participan en la campaña no solo es bueno para el municipio y para incentivar que los comercios se sumen a esto, es que se suman también todos esos clientes que ahora, con un comercio nuevo que antes no estaba participando en la campaña, tiene la posibilidad de recibir un premio en metálico o un premio o una donación de los comercios que hemos participado regalando productos de nuestro sector y de nuestro establecimiento. Y sin nada más, le doy paso al señor alcalde. Gracias. Gracias.